hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch como no estamos aquí no sé por qué siempre digo lo mismo pero de que estamos aquí en overwatch porque diría digamos que esto es un canal de overwatch pero bueno no pasa nada yo y mis movidas gente bienvenidos a todos y bueno gente estamos a un día un día bueno en realidad menos de un día vale lo que pasa es que me lo pone estamos a bueno así que el día tiene 24 estamos a 26 horas de que salga el nuevo pase de batalla en la nueva temporada de nuevo todo lo de halloween todo esto gente todo esto que ya lo vimos en un vídeo anterior que yo flipé muchísimo flipé mucho bueno se viene el reword a el rock hot y a sombra gente sombra bueno la quería enseñar un momento pero vale porque porque vamos a jugar una partida ahora con sombra antes de su reword para ver la diferencia de entre uno y otro a ver no es bueno no es un mal mapa bueno aquí estamos estabilidad la tiene gente estabilidad sí que la tiene vale 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 un segundito vale vale hay que preparar salidas gente vamos a ello así sí vale este la están cogiendo tío en serio dónde está aquí tío no vamos eh no avanzamos mi equipo vale está viniendo mi equipo dios 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 es que ah es que con sombra me noto que me matan enseguidita bueno vamos a ver vamos a salir de esta partida porque esta partida estaba super empezada y estaba mirar sombra me gusta mucho esta skin de sombra eh os lo digo pero vamos a ver si nos dejan ahora sí que sí jugar una sombra pero mejor porque es que no era imposible gente era bueno no es imposible pero que estaba ya bastante para atrás a ver de hecho mira lo ves no se pueden mirar mirar esto aquí la gente sí que ha jugado en el equipo enemigo pero aquí todos son unos a ver creo que el que más ha sido este que es el que se lo va a llevar pero me molesta mucho que que yo sea bueno aquí me pone dos pero sabéis que el 23 van vamos para arriba y para abajo vale pero por lo menos ya sabemos que han jugado bastante y yo para mí que esos que son de uno son que están relativamente nuevos vale la gente está relativamente nueva pero bueno acaba de empezar ahora mismo seguro que son la gente de también de steam pero bueno gente hay que jugar con todos pero hay veces que creo yo que se desnivela un poquito bueno estamos ya hemos hecho la tercera semana de aniversario gente falta un día el 10 de octubre gente hoy hoy que estamos a 10 estamos a 10 por dios vale vamos a elegir a sombra aquí este skin me gusta mucho así que tengo la esta que está también me gusta mucho de hecho me gusta mucho sombra por sus tonos la voy a poner esta ya que es en su skin vamos a hacerlo a ver un poquito de luz esta es nuestra sombra no cambia el diseño cambia más sus habilidades ya sabemos que sus habilidades esto cambiará pero claro eso lo tenemos que ver después en el digamos a la tarde porque esto lo estoy haciendo a la mañana vale allá vamos a ver voy a buscar el titititití este aquí para que eso es para que vaya más rápido vale gente bueno que esto lo voy a bloquear vale vale este ahora iba a decir este sin por dios vale uno menos este también tío en serio vale otra menos eso se ha dicho yo me voy vale como se lo hemos bloqueado ya no pueden ir vale vale a ver por aquí que tal ya voy a bloquearle este vale me voy me voy me voy me ha salido mal gente me ha salido muy mal me ha salido mal eh 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 vale vale gracias vale vale tío en serio tío tío ay tío tío porque no puedo vale vamos a salir salimos otra vez salimos otra vez tío porque no puedo si es que claro si es que estoy dentro vale vale voy a bloquearles esto opa ay socorro ay por favor socorro ay 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 ha sido una cosa de que ha pasado bloqueamos bueno uno y solamente hemos hecho una muerte claro es que me tenía que haber ido gente pero quería quería bloquear me la tienen jurada quería bloquear a más no poder vale eh 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 vale el objetivo es mío el objetivo es mío pa tío en serio tío es que no podía tío no puedo eh no podemos perder el punto venga gente ahí está vale este fuera ¿habéis visto dónde la ha tirado? ahí está a ver a mí yo tengo tiempo de sombra sin sin jugar mucho juego más tracer creo que me gusta más tracer pero es que sombra bueno es que realmente me gusta hablar dos simplemente que digamos que me encuentro mejor con un personaje que con otro pero me gusta mucho si no no estaría jugando incluso aquí para ver qué es lo que hacía antes sombra y lo que le habían cambiado después a ver de hecho ya tenéis el vídeo que está publicado y lo podéis ir a ver si queréis vale gente la sombra sirve vamos a bloquearle este yo creo que tengo que bloquearle este hasta luego vale me voy a venir por aquí y se lo voy a bloquear necesito que irme la widow maker la widow maker me ha hecho gracia qué fuerte ay 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 voy a ver si está bloqueado por si acaso por si acaso a ver mira mira este donde está lo sé me siento mucho mejor hombre mira donde está ah vale se la ha cargado el hans voy a cargármela vale yo por detrás tío en serio me está ha tenido una suerte la mercy no sabéis la suerte que ha tenido venga a ver más rápido tío la la moira mira mira este mira el tío ahora encima me engancha yo ahí tío en serio bueno está bloqueado está bloqueado no puede pero si está bloqueado como está reviviendo puede revivir cuando está bloqueado conmigo me choca mucho me ha chocado me ha chocado a ver vamos a bloquearle esto espérate espérate mira la mira la la Guido la Guido la la mercy se ha metido no puedo es que no puedo que no lo he tirado lo he tirado lo he tirado el último perdón me he equivocado adiós nos han ganado esta ronda no pasa nada venga gente es que se confían mucho y se van para atrás bueno para atrás no se van para adelante vea que este es uno más cerrado va la batalla se acerca preparaos me gusta este personaje me gusta mucho me puse solamente tengo la folclórica venga un encima que os bueno espérate ahí no este lo voy a coger vale y aquí tiro esto vale estoy en el punto nadie me ve parece que no hay nadie vale no puedo morir gente yo voy haciendo daño vale venga vale vale what the fuck tío en serio es que no puedo es que no la veo vale 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 ¡Suscríbete! vale, venga uff, por favor, que pelea yo ahora veis como la sombra como podéis comprobar, la sombra ahora mismo puede hacerlo estando a oscuras vale, ok, gg trece y cuatro asistencias, bueno no están mal antes con sombra, uff, era una cosa de por favor, no se para que la estoy jugando vale, antes era una cosa exagerada y muerte es una pasada de muerte, era una cosa exageradisima también, era salir, estar delante de un enemigo y... ya estoy, ya estoy fuera ya estoy fuera, que ha pasado, porque estoy fuera ahora por lo menos ya logro un poco más pero antes era una cosa exagerada bueno, aquí tenemos a sombra hemos visto las habilidades de sombra que una de ellas es, que creo que va... creo que era que cambiaban ahora lo estoy diciendo de memoria, vale mira, 193... me queda nada, porque ahora voy a estar jugando, voy a grabaros un par de vídeos también y el pase de batalla lo voy a completar me queda 123, me quedan 7, un poquito menos de 7, pero sí que lo conseguimos gente así que me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo gracias por vuestro like, de verdad, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias gracias por vuestros comentarios, por todo el apoyo que me dais ya vamos rumbo a los 800, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y ahora sí que sí, me despido, chao, chao chao